Estimadas senadoras y senadores, en posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La relación bilateral de México y los Estados Unidos es la más visible e importante de todas nuestras vinculaciones con la comunidad internacional. Debe ser fundamentalmente una relación de Estado, no de partido, formada por diversos mecanismos de diálogo y negociación que integran una de las estructuras institucionales más diversas y complejas en el mundo. Esta intensa relación de Estado entre los dos países abarca no sólo la interacción entre los gobiernos federales, sino también múltiples vínculos entre las autoridades estatales y locales. La colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil y sobre todo el contacto entre millones de hombres, mujeres y niños en ambos lados de la frontera. La agenda entre México y los Estados Unidos es amplia e incide de manera directa en ambas sociedades. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que ambos gobiernos deben de colaborar en todo momento sobre la base de la responsabilidad compartida y el respeto mutuo y además deben de coincidir en la importancia de aprovechar plenamente los vínculos entre las sociedades, las complementariedades de las economías y abonar para que prevalezcan las coincidencias políticas entre los gobiernos. Una de las tareas más importantes para el gobierno mexicano y sin duda para el embajador de México en Estados Unidos es la construcción permanente de un diálogo que sustente un sólido andamiaje bilateral donde se promueva no solamente el crecimiento económico, también debe de incluirse el desarrollo social, cultural, educativo, salvaguardar y proteger los intereses de las comunidades mexicanas en el exterior y lograr que todas estas relaciones entre ambos países sean cada vez más cercanas y productivas para nuestras sociedades. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce la trayectoria académica y profesional del doctor Miguel Basáñez, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick, en Filosofía Política por la Universidad de Londres y doctor en Sociología Política por la misma universidad. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público, entre ellos como Procurador de Justicia del Estado de México. En el ámbito académico, fue director asociado del Instituto de Cambio Cultural de la Escuela Fletcher en la Universidad Tufts, una de las instituciones más distinguidas en la formación de internacionalistas en Estados Unidos y como director de proyectos de investigación y docencia de ese centro. También ha participado como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Brioamericana y la Universidad de Michigan. El doctor Basáñez es un demócrata, pionero en las encuestas electorales en México, fue el primer mexicano que lideró la Asociación Mundial de Investigación en la Opinión Pública, el gremio de mayor prestigio internacional de encuestadores y estudiosos de la opinión pública. Se atrevió a pronosticar contra las autocensuras que se estilaban el triunfo de la oposición. A través de los años, el doctor Basáñez ha mostrado un verdadero compromiso con la democracia y la apertura a la pluralidad. Hay que recordar que en una encuesta realizada por el doctor Basáñez en 1989 en el estado de Baja California, sentó las bases para que la primera alternancia política de gobiernos estatales tuviera lugar en México. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de la designación del doctor Basáñez como embajador de México en Estados Unidos. Sin embargo, expresamos nuestra inconformidad por el procedimiento atropellado e incongruente seguido para su nombramiento, ya que por un lado el Ejecutivo dejó pasar más de seis meses para nombrar al titular de la embajada que más importancia tiene para México. Y luego le corren las prisas para ratificarlo, ejerciendo presión para que el nombramiento sea ratificado de manera inmediata. Más grave que los errores en el procedimiento que se cometieron es el significado que encierran. Lo alarmante es que el gobierno no está dando importancia debida a la relación con Estados Unidos. No toma posiciones en temas trascendentales para la relación bilateral y no tiene una estrategia para que la relación de México y Estados Unidos alcance los niveles que reclame nuestra asociación estratégica. Los senadores de Acción Nacional queremos enviar un respetuoso y enérgico mensaje al Ejecutivo Federal. Si bien es necesario y urgente que nuestro país cuente con un embajador en los Estados Unidos reclamamos el respeto institucional en la forma y en el fondo a la función que la Constitución señala al Senado de la República como una entidad corresponsable en la política exterior del país y una corrección definitiva a la negligencia con la que hasta ahora se ha conducido con los Estados Unidos. Muchas gracias.